¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé ni a lo que me estoy enfrentando Pero bueno, veremos ahora Espero que el fuego sea útil Me parece una maga, tiene otra pinta de maga El 25 de armadura Vale, vamos a ver Retirece el 50% de probabilidades 50% de probabilidades de redigir hacia ti Cualquier ataque o debilidad lanzados contra un aliado que tenga detrás Vale Y más 2 al ataque hasta el final del combate Cada vez que el caballero sufra daño Hostia, pues espérate Porque esto entonces No va a ir bien con el tema del fuego No va a ir bien con el tema del fuego Voy a intentar quizás matar a este cuanto antes ¿Y esta qué hace? Esto supongo que irá curando a sacerdotisa Claro, ahora tengo mis dudas No sé qué hacer Si... Centrarme en quizás más este Cada vez que muere alguien aumentaba el daño El último que quiero matar es este, desde luego Eso lo tengo claro Pero ¿Por quién debería entonces primero? ¿A por este? ¿Para intentar matarlo cuanto antes? ¿Y que no vaya ganando los ataques? Posiblemente Después me encargaría de esto a lo mejor Puede que sea lo suyo En ese caso vamos a Poner aquí la marca Uff Si me hacemos que pierda la... La armadura de más Antes de que le dé... Bueno, antes de que dé el turno Ahora mismo le puedo quitar el bloqueo Vale Eh... No sé si entonces Hacer aquí del fuego o no, eh O ir esperando a lo mejor Puedo ponerle esto, por ejemplo Al... Golem Vale, mientras tanto A lo mejor esperar un poco Un par de turnos Y ahora ya le empiece a meter fuego ¿No? Algo Mete combustión, eh Vale, ojo que esta mete combustión Voy a poner bloqueo A este, por ejemplo Vale, no mete nada mal, eh No mete nada mal Le hemos pecado justo a ese Que no quería, pero bueno De hecho no sé si Hacerle esto a este tío Voy a intentar matarlo cuanto antes Yo creo que sí, eh Voy a pegarle con esto en realidad Tenemos un nuevo turno ¿Puedo hacer? Claro, es que esto demás Le va a hacer daño dos veces No entiendo No sé quitarme todas las debilidades Que tengo Con esto Venga, sí Y le voy a pegar a este Vale, un buen golpe Debería haberle pegado antes Para, claro, para quitar esta fortaleza También no lo había pensado Bueno Da igual Eh... Cierto, lo tengo que... Ah, le tengo que quitar la armadura Es verdad Le tengo que quitar la armadura Vale, entonces sí que tengo que pegarle con este Con la marca Entonces lo he hecho mal Le tenía que haber pegado con la marca Con ese Primero Ahora mismo tiene más cuatro el ataque Nos ha aturdido además ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? Al principio del siguiente turno... Joder, no puedo olerlo Al principio del siguiente turno La celoticia le aplica el objetivo En la fortaleza Plegaria por la salvación Le cura de 100 a 120 de daño Le ataca el objetivo Elmina todas sus utilidades Le otorga más una bloquea Más una protección Joder Vale, que iré por esta tía, entonces Aquí... Claro, hay que ir a por ella primero, entonces Sí o sí Voy a pasar turno Porque la quiero traer hacia delante A ver si le puedo pegar con alguien A ella primero Con esto, por ejemplo Con lo que sea Con tal de quitarle el bloqueo A lo mejor además Si le quito la guardia A lo mejor hasta... No he podido Claro, ya le he puesto la guardia antes Vaya, hombre ¿Lo va a hacer de nuevo o qué? Sí Pero si podemos ir a alguna alerta Además te gana bloqueo o qué? Si la traigo hacia delante Entiendo que... Le quitamos la guardia Vamos pegando entonces ahora aquí O sea, claro También entonces Vamos a buscar a este Por cada amigo que matemos En realidad, ¿eh? Joder Son complicados estos combates, ¿eh? De hecho voy a hacer aquí esto Para curarnos Y hacerle un buen daño a esta tía Bueno, tampoco le hemos hecho tanto en realidad Es que tienen bastante vida ya, ¿eh? Vale, se me da igual Vamos a poner la marca Aquí Y con esta vamos a... Con este vamos a... Es que claro No quiero hacer el hilo del fuego todavía En realidad, ¿eh? Porque es que este se puede buffar mucho Es que joder El grupo en realidad que nos ha tocado Tiene buena sinergia entre sí, ¿eh? Entre sí mismo Eh... Supongo que pegaré, ¿no? Mete convocción, ¿vale? Se pone bloqueo y se va adelante, ¿no? Vale, adelante a posición Perfecto, buen golpe Eh... Pues creo que voy a matarle ya con esto Bueno, tengo esto ¿Puedo dar el golpe? Con esto, dos golpes No ponen la marca aquí Incluso voy a intentar... No, claro No puedo traerlo hacia delante Estamos usando traerlo hacia delante Para que le cayese a él el golpe ¿Puedo ir quitando bloqueos aquí? Al fin y al cabo Viene bien, ¿no? Es el que menos me preocupa en realidad Voy a curarme con este Creo que es el que menos me preocupa Y aquí voy a pegar Yo creo que aquí Para irle quitando bloqueos Que este en realidad es el segundo Bueno, no Podemos ir a por este en realidad Ahora que lo estoy pensando No hace falta que vayamos a por él Bueno, claro Hacía falta si pensábamos meter el fuego Pero si no vamos a meter el fuego Quizás podemos pegar directamente a este Con idea de matar a estos dos primeros A ver si podemos Combustión Esta tiene que estar muerta En cuanto le toque el turno al otro Quiero pensar Quiero pensar que sí Vale Se ha fortalecido esto Vamos ahora por este, creo yo Es lo suyo, me parece a mí Metemos aquí un bocado también doble Incluso le podemos hacer esto directamente Vale Aquí le hacemos esto Me ha quitado mostrando un bloque al de atrás Eso es Y aquí vamos a intentar matarlo Vale Lo malo es eso Que es que este no lo estoy usando Para lo que no le da Que es para hacer el fuego Porque claro Es lo que digo Se iba a buffar si no sé mucho Bueno, de momento vamos bien Creo yo La cosa sería matar ahora a este Sería lo suyo Voy a hacer aquí el doble golpe Para quitarle dos bloqueos Le voy a hacer la marca Y a ver si le podemos meter Dos ataques físicos con alguien Antes de que le meta la marca a este Esto es físico, no sé Vale Le quiero quitar los bloqueos Antes de que actúe el decapitador Si puede ser Vaya, ese me ha aturdido Pero bueno El golem sí que le puede pegar No se ponga bloqueo ahora Vale Perfecto Le hemos quitado entonces Le hemos quitado la armadura Que es lo que quería al fin y al cabo Vamos entonces a Volver a hacer la marca Creo yo Pegamos normal Venga, vamos a pegar No sé que le estamos fortaleciendo Bueno, pero bueno Con un crítico me parece bien Podríamos a la mala Quitarle Sí Si se buffa demasiado Podemos volver a usar El hechizo de Hiratu De quitar las Las maldiciones Y esas cosas Por cada fortaleza o debilidad Bueno, en realidad Este le viene bien para este Sí, le hace buen daño Cuando se va fortaleciendo Cada vez que le pegue No es tontería en realidad Este va bien también Contra él Sí, sí que va bastante bien De hecho creo que lo podría A lo mejor Casi matar ya Sí Vale, perfecto Solo queda este Y va a huir Pues nada Si va a huir Ya no podemos hacer nada Ya aquí podemos pasar turno Simplemente para curarnos un poco Con este nos curamos Y es que no vamos a matarlo Ni de coña Tenemos mucha defensa No sé Le hago esto Por hacerle algo Por pegarle Pero ya da igual En realidad Bueno, 46 daños Sí que le ha hecho daño a esta En realidad Pero bueno No es suficiente ya Se larga Vale Pues muera Otro Hemos conocido más enemigos Interesantes también Han dado una mandolina extraña De bloquear un hechizo De magia secreto Sueño Todos los enemigos Excepto los jefes Quedan dormido durante un turno Pierden el turno Solo que sufran atacos Reciban daño Vale Vale un montón Es cierto que la metamagia Lo reduce Pero vale muchísimo Es un stun en el área Pero muy caro A ver Subimos con el golem óseo Le ponemos nada O le ponemos físico Coste uno Solamente vale uno Subirle uno de físico La verdad es que no hace mucho daño Aunque sea un puntito Le puede venir bien Y aquí te vamos a poner armadura Me gustaría poner de física No mágica Voy a esperar Vamos a esperar Vale Seguimos con el avance Misión Venga vamos con este mismo grupo Yo creo que va bien el grupo En realidad Creo que va bien Me gustaría jugar todavía Con la necrófaga o alguna Pero bueno De momento vamos bien Aunque centras Resulta tu atención En las decisiones A corto plazo Que te obligan a tomar Los obstáculos Que encuentras en tu avance No has descuidado El desarrollo de tus poderes Al fin y al cabo Las artes oscuras Resultan muy atractivas Y aún te queda mucho Por descubrir La cuestión es que Te enfrentas a enemigos Muy bien armados Que además gozan De protección sagrada Y tienen la impresión De que está a punto De ocurrirse Una buena idea Te voy a hacer Para oxidar Para corromper Eliminar su resistencia A la magia Voy a intentar Eliminar la protección De sus armaduras A ver que pasa Menos 40 de maná La inspiración Venatía En un instante Desarrollas un nuevo hechizo De tu propia cosecha Las armaduras De tus enemigos Empiezan a caerse a pedazos Y tú ordenas A tus espíritus Que continúen su avance Antes de que los mortales Puedan reemplazarlas Los enemigos Presentan a sus armaduras Durante 3 combates A cambio de 40 de maná Aquí tenemos un combate Sí, este es fácil Creo yo Para lo que hemos estado Jugando ahora mismo Es fácil Podemos ir con este mismo grupo Sí Aparte, si no tienen armadura Pues mejor La cosa sí es Ir a por el del centro Primero, claro A por el que está atrás ahora Lo que no sé si poner la marca Porque no sé si vamos Esta gente se mueve mucho En realidad Voy a usar esto Porque es gratis Básicamente No sé si o traerlo Hacia delante Venga, le pongo la marca Si se mueve Pues que se mueva Pegamos aquí No tienen armadura Oye, pero ¿Por qué lo hemos hecho tan? Ah, por esto Vale, vale Vale, vale Digo, porque hemos hecho Tan poco daño Claro, por eso sí Vamos a poner entonces Un poco de bloque Ya que tenemos El de UFO puesto Aquí metemos fuego A los tres No lo puedo hacer sin miedo Se haya movido efectivamente Pero bueno Eh, mira Si lo traigo hacia delante Ya está Y le pegamos a él Y esté delante Ya está Uf, se ha vengado Se ha vengado Con ese golpe Seguimos teniendo 40% Tenemos tres exilios Podría usar Lo de la habilidad Esta Pero Me da igual Tampoco pasa nada Vamos, bien No es un combate En principio Muy complicado Ahora digo esto Y me matan Veréis Tengo la ira Al máximo Vamos bocaditos Aquí Me gusta que el chiste Este es sagrado Me gusta mucho Mira cómo se reirá Tus Eh, esto también Tiene el daño reducido No sé Pues nada Vamos a Curarnos Aunque sea No me está gustando Que le está haciendo Tanto daño A ese De hecho Le voy a poner bloqueo Ahora con el Golem Este sigue todavía Con uno Vale, se lo ha vuelto a poner Esto es lo que le mete eso ¿Verdad? Sí Le voy a poner el Bloqueo aquí Porque le están dando demasiado Al tío este Mira, iba por él de nuevo Joder La tiene La tiene jurada No creo que hagamos daño Pero bueno Lo intentamos Bueno, nada más fallamos Si fallamos Si que no hacemos Me gusta que también Que pueda hacer crítico El fuego Uf, le he metido También menos daño A este ahora Podría usar Ahora sí podría usar Lo del mana Tengo mana de sobra En realidad Me toma aquí el fuego Todo de nuevo Creo que voy a volver A ponerle bloqueo aquí Es el que más me preocupa Ahora mismo Vale Buena duración Que se ha hecho ahí Ah, y podría hacer Otra vez el mordisco Si todavía no acaba mi turno ¿No? Sí, puedo hacerlo todavía Este aguanta en realidad Además con la curación Esa que se hace Cuando está a punto de morir Parece Aguanta, aguanta Seguimos con el daño reducido Pues mira Me voy a curar Fuego a todos Me encanta lo del fuego Todo el mundo Me encanta Es que al final El fuego que tienen metido ya Tienen cinco De veces fuego Y aparte Este hace daño Mientras más De ventaja Más daño hace Cuidado que va a morir este Buah Buen daño crítico Además aturdido Estoy por usar otra vez esto Vale, ahora pegamos normal Nos curamos ahora con el golem Cuando le toque el turno Pero es que el golem aguanta bastante también Y es lo que digo Con esto podemos hacer bastante daño Pero voy a seguir haciendo esto Para ver si mueren todos a la vez Que seré lo suyo Vale, ha muerto ese primero Ahora muere ese Y este pues va a morir también Ya está muerto en realidad Paso, no paso turno No está muerto Perfecto Ajá Un poco de tocaillo El tío este Veremos a ver ahora Lo voy a tener que echar a descansar Aumenta un 30% de daño Crítico infringido Reduce un 30% de daño Crítico recibido Vale, esto es como la gota Pero para los críticos Cerebro de nivel 27 Rosa dorado Durante los primeros dos turnos del combate Los elfirros Causa un 25% más de daño No es malo Pero ¿Eso dónde se equipa? ¿Por qué equipo eso? O sea, la rosa esta ¿Qué es? Es esto Hombre, 10 de vigor No lo sé 10 de vigor está bien en realidad Pero esto también Voy a seguir así de momento Voy a seguir así Tengo dos puntos con Iratu Mira, me voy a poner El hechizo este Que creo que hace bastante daño Sobre todo cuando tengamos La metamagia al máximo Solo por 15 de mana Hace bastante buen daño Voy a... Quiero probarlo A ver qué tal es Voy a subir a este Atributos nada A este físico 5 más 2 O armadura mágica O vida Mira, coste 3 La vida solo Poner un poco más de vida Para evitar que lo maten Tan fácilmente ¿No? A ver, aquí no hay nadie Puedo meter a este Y ahora en vez de este Podría meter, por ejemplo Al descongelado Podría ser un buen sustituto Más que nada Por poder quitar armadura Yo creo que no es mala idea Tiene esto al menos Aunque bueno Los combates de ahora No tienen armadura En realidad los enemigos Podría a lo mejor Llevar a la necrófaga Que se vaya Se vaya adelante Atrás Este se va echando atrás Cada vez que hace esto No sé Podría llevar a lo mejor A la necrófaga A ver ¿Qué es lo que viene? Por cierto Ah, bueno Viene experiencia Vale Pues para experiencia Me da igual Nivel Pereratus Vale No sé Tengo claro Qué subirme ahora O sea, quería ponerme esto Por probarlo A ver el daño Que hace realmente No sé si seguir poniéndome hechizos Mira, este también reduce el coste Con la metamagia Mueve el objetivo Una posición al azar El objetivo recibe un 35% más de daño Pero claro Ya es que estamos hablando De costes altos Había uno Creo que era este Sí Si el objetivo estaba en llama Recibía un 50% adicional de daño Que puede estar bien En realidad también O ponerme estos hechizos de aquí Parece que valen 40 de maná En realidad O sea, sería para usar Uno por combate Como mucho dos Y me quedo ya sin maná Y este para hacer vampiras Pero no De momento no me interesa Tengo suficiente ya para O sea, es a lo mejor Para el principio del juego Pero ya A la altura que estamos Tampoco necesito hacer vampiras Hombre, lo de restarle suerte Sí Restarle suerte está muy bien Para evitar que hagan críticos Pero quizás muy caro 30 de maná Para quitarle suerte, ¿no? Daño mental En principio No creo que vaya Voy a hacer De momento voy a seguir Con el daño físico A no ser que me encuentre A ciertos enemigos Que me obliguen A ir a daño mental En alquimia Lo que me falta es Ah, mira Esto también podría cogerlo En realidad Esto lo podría coger Para más adelante A lo mejor para el boss O algo Un combate complicado Vale, a lo mejor Lo siguiente cojas esto entonces Para subir algo de metamagia 15 no es mucho en realidad Pero bueno Algo se debe notar ¿Qué tenemos aquí? Vale Podemos ir con este grupo En principio No tienen armadura Los enemigos O sea que Sí, ¿no? A lo mejor centrarnos Primero en la curandera O en los dos delante Claro, no En la curandera Porque metía mucha Aunque espérate No tengo forma Con este grupo No tengo forma De tirar a nadie Hace delante Debería meter a este Entonces, ¿no? Para tenerlo de la mano Al menos Bueno, sí No, tengo al golem O se puede mover Es verdad El golem o se puede mover Venga, vamos a ayudar Con la necrofa Que me... No, pero espérate El golem o se lo puede Muerte delante ¿Era? Ah, no Los dos mil las posiciones Vale Sí Ah, no Desde cualquier sitio De hecho Desde cualquier sitio Lo hace Vale Venga, vamos así Vamos con la necrofa Vale Necrofaga Vamos a... Mira, ya tengo 100 De esto Así que vamos Mira, uso esto Es que hace Hace 150 daño mágico En realidad Es una burrada Se le quito la mitad De la vida A quien sea Creo que no es tontería Aunque por otro lado Es cierto Es cierto que necesito Quitarle a esta Las... Los bloqueos Cuanto antes Quizás O también podría hacerlo Con la necrofa Ahora que lo estoy pensando Con la habilidad Que tiene ya De quitar bloqueos ¿Verdad? Era... Esto es lo que tenía ¿No? Con una de esta ¿No? Sí Lo que tiene que perder Todo su bloqueo Lo que pasa es que Lo tengo que hacer Desde delante Pero bueno Adelante me voy a ir ahora Vamos a meter una trampa De ahí Este me lo probamos Y vamos hacia delante Pues... Aquí por ejemplo Pegamos aquí Con este Voy a pasar Turno de momento Combustión Vamos a ver Bueno, ¿queréis combustión? Venga, yo también os he hecho combustión A vosotros Este se va a echar Hacia delante Creo yo Que se cure Pero... Uy, espérate Pero entonces el caballero No puede... Es verdad El caballero no puede echar Hacia delante Porque si no La necrófaga No puede hacer eso ¿No? Sí Vale, vale Pues entonces el caballero Que haga esto mismo No quiero moverlo de sitio Porque si no Necesito que la necrófaga Haga esto primero Le quito el bloqueo aquí Eso es Perfecto Buen crítico ahí A ver cuando explota la trampa Tengo 100 de ira Y de maná Así que vamos a usar algo Aunque sea esto Para irle dando a esta Creo yo Y nos curamos Juego a todos Esta sigue teniendo protección Claro, es que esta va a tratar El morir por el fuego Por eso mismo Este no llega Voy a esperarme A ver si Si le da por acercarse O hace algo Que Vale, de hecho Ahora tenemos que atraerla Nosotros No podemos Con este Bueno, sí Le toca el turno antes A él que Voy a pegar aquí Voy a ir repartiendo Un poco el daño También Que estos dos quiero que mueran A la vez prácticamente Si puede ser Hostias La bomba hace muchísimo daño Esta no llega No llega al final del todo Qué pena No llega al final del todo Voy a pegar a este entonces Joder Los daños de esta tía Son importantes Sería interesante Mierda No puedo traerlo Hacia delante Ahora que me he empujado Al golem atrás Bueno, a pesar que tenga hechizo Antes de que No sé si tengo hechizo No, al golem le toca Antes de que tenga hechizo No tengo forma de retrasarme Con este, ¿verdad? De echarme atrás No Los daños no le puedo quitar La guardia Y si lo podría matar Antes de No creo, ¿no? No tengo forma De quitarle la guardia Ah, bueno, si tengo hechizo Si tengo hechizo Claro que tengo Sí, sí, sí Vale Y ahora con esto Lo echo hacia delante Pues lo que quiero hacer Ah, no Es verdad que no me hacía falta Joder, que no me hacía falta Que era en cualquier posición Vale Objetivo no válido Ah, lo que no puedo es Vale, no puedo afectar Atrás del todo Mierda, entonces sí que no puedo hacerlo Entonces sí que no puedo hacerlo Por nada, me echo hacia delante Se va a curar entonces Se va a curar Maldición Además le pone cuatro bloqueos Además, ¿eh? Tenemos que ir a por esa Me equivoco Yo diría que sí Lo que pasa es que eso tarda dos turnos En actuar Hostia, además Tiene que estar ese buff Ese cura Joder, si es que Pone en plan super guerrero Y Voy a pegarle aquí De hecho a la necrófaga Estoy pensando que debería Le quitar el bloqueo a esta A lo mejor Mejor que haber hecho lo que he hecho Pero bueno Nos seguimos aquí curando un poco Y a este empezamos a meter fuego Ya por fin A la de atrás también Bueno, ahora que no le tengo Fogas a este Que tiene protección Joder, ¿sabes qué pasa? Que siempre está haciendo lo mismo Vale, con la necrófaga Me tengo que ir hacia delante Porque quiero hacer esta otra habilidad Voy a ir Voy a pegarle aquí Tengo de nuevo la ira Y el mana Voy a hacer esto Vale, buen daño Eso me da igual Eso no me da igual Eso no me da igual Para nada, ¿eh? Vamos a poner un escudito No se voy a tener que Bueno, espérate Con esta alrededor No me puedo comer a alguien En realidad Ahora que lo estoy pensando De hecho Me puedo comer la de atrás Esto es a cualquiera Es a cualquiera Me podría haber comido la de atrás A lo mejor en mi turno Sí, lo podría haber hecho Yo qué sé Voy a pegar aquí Metemos fuego a todos Ah, a esto Que no le he seleccionado Vamos a ver La de atrás ya está muerta Con la trampa En cuanto se cae Lo que pasa es que Son dos turnos A ver si Ya tiene que estar A punto de caer la trampa ¿Cuánto tarda? Vale, cayó Y este entiendo Que está menos del 30% De vida O sea, si hago Primero la digestión A ver 30% Este tiene 330 O sea, el 30% Serían 100 Hostia, no Está un poco por encima Del 30% Bueno, si hago esto, sí Ahora sí Hago la digestión Y me lo como Para ganar de nuevo Los bufos Vale Y ahora hay que ir a por este Que este hará Bastante más daño Aturdido Sigue metiendo fuego Pero es que Los dos tienen mucha protección Ahora mismo Yo creo que El daño mágico Quizás No se ha buenido aquí Debería quitarle los bloqueos Si puedo a este La necrofe Se tiene que ir hacia delante En realidad Para hacer eso Los dos tienen bloqueos Pero Principal El principal objetivo Es este O bueno Le puedo Intentar quitar Un humo de mágico Y meterle Ah no Bueno No tengo los 100 de ira No, no Todavía no Vale Pégale Yo que sé En realidad me da igual Que le pegue Porque no le va a hacer daño A ninguno Pero quiero que te vayas Hacia delante Vale Bloqueo Aturdido Voy a quitarle Voy a quitarle Lo que le queda de producción A este Ya para poder hacerle Algo si quiero de mágico Este se puede echar Hacia delante Sin problema Diría que sí Porque la necrofe La necrofe La puede seguir actuando Desde ahí Si el otro está aturdido Así que nada Bueno Le quitamos un bloqueo a cada Aunque la necrofe La va a tener que hacer esto Aquí Perfecto Ya no tiene bloqueo Ese va a huir Muy bien Uno menos Debe que preocuparnos Lo malo es que Si huye También gana Este la fuerza adicional Espero que no Espero que no Tengo bloqueos a este Le voy a pegar Yo le voy a pegar directamente Sí Yo creo que ya es lo mejor Los bocaditos también Que además son gratis Vaya hombre Se va a llevar un buen golpe Al final Vaya criticazo Hostia Pues no me da tiempo A curar a este No me da tiempo Bueno Pues nada Estamos sin él ahora He hecho del mortalario De las sacerdotisas Se llama así creo Vale Venimos aquí Vamos a sacar A este hombre Vamos a meter al Vamos a subirlo primero Si hay algo interesante Que ponerle En principio En principio no Metemos aquí entonces Al Golem Óseo Caballero oscuro Física Tengo 112 Esto eran 200 ¿Verdad? Sí Vale Pues a ver ¿Qué tenemos ahora? Más Más Otro punto de experiencia Pareratus Y ahora tenemos He hecho el mismo combate Que vamos a hacer ahora mismo Me parece ¿No? Juraría que sí que era el mismo Vale Ahora no tenemos al Golem Óseo Puedo llevar por ejemplo Al zombie Para ir metiendo fuego También a todo el mundo Delante Algo así Bueno espérate La necrófaga no Porque la necrófaga Si se mueve el zombie Se pierde el buffo Este que tiene De De esto De la mirilla esta Ah un momento Un momento Este objeto lo había leído mal Yo pensaba que ganaba Una vez que ganaba los 5 bonos Ya no los perdía Pero Ahora que lo estoy leyendo bien Me parece que Además por el nombre Que es que es mira telescópica Parece que si te mueves Aunque ya tengas los 5 buffos Lo pierdes Y lo que hace es que empieces A ganarlo de nuevo Es así ¿verdad? Creo que sí Creo que sí Metemos a Mira la viuda negra También podemos meter ¿Por qué no? Y lo que no sé Es meter a la Momia por ejemplo Para traer hacia delante A la tía de atrás Antes de que empiece a molestar Yo creo que sí La momia puede vivir bien aquí Para eso Básicamente Vale vamos con este grupito Porque bueno Espérate Siguen teniendo La armadura Reducida No lo tengo claro ahora Si la armadura Se ha reducido ya o no Bueno Esta puede reducir Armadura también ¿verdad? Teníamos algo aquí 18 No tanto como otros Pero sí que quitan armadura Vale vamos así Aparte tenemos el daño Con el tiempo de este Y de este De los dos Venga sí Vamos a usar de nuevo La momia también Metemos aquí Mierdas de esta llave Venga sí Venga quitamos un bloque A esa Vale vamos a hacer aquí El bocadito Aquí Y la traemos hacia delante Antes de que empiece a curar Hacer cosas feas Pegamos Venga sí Tenemos el daño reducido Pero bueno Algo hacemos ¿Tienen armadura todavía? No me he fijado No me he fijado Si tienen armadura o no 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 tienen armadura todavía Este es el tercer combate Entonces vale Pues hacemos el fuego Supongo Aunque a este no lo vamos a dar Mientras no le quitemos El El esto mágico Pero bueno De hecho puedo atacar Con mágico a ella Para irselo quitando Quizá no sea mala idea Pero es que las arañas Bueno las arañas No voy a hacer las arañas Porque esto se va a estaquear Indefinidamente Esta gente tiene mucha vida Con lo cual las arañas Le va a hacer bastante daño 28 cada punto Las arañas Claro esta en realidad Mientras más vida tenga el enemigo Mejor es en cuanto al veneno Ojo con ese golpe Ojo con ese golpe que le han dado a la momia Tengo para hacer algo Esto mismo Vale Vale Eso me da igual Lo que haga Eso no me preocupa La momia si me está preocupando Mira Uh de hecho Estoy pensando una cosa La momia la voy a curar ahora Claro No se porque no la he hecho antes La voy a curar Me voy a quitar todos los debufos Y la curo Vale perfecto Dale a esa Esa está muerta ya Esa está muerta Si Voy a curar con la momia Si 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 No es mala idea Intenta escapar Se va a intentar ir Venga voy a curar Perfecto Quiero ver si cuando se vaya también Le cuenta a esta gente Como que ha muerto No lo sé Digo por el tema de las huidas O sea de los grupos que tienen Estoy por hacer esto Ah no 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 Tengo que lograr un poco de ira antes Vale A la esa muerta Si se va a buffar Con esto Vale Eh Voy a esperar Para no darle a Para que este se vaya Efectivamente No les cuenta No les cuenta Si huyen no les gusta He esperado Hostias Cuidado con la momia He esperado porque Así de esta forma Le van a caer las arañas A estos dos seguro No al que se iba a ir Voy a hacer aquí esto Para jugarme también Falló Lástima Y este voy a pegarle Directamente Aquí Porque este me ha colo Bueno espérate Puedo pasar turno Que a la araña tuve primero Efectivamente Le meto los debuffos A los dos Entiendo que ese Bueno El de atrás ha fallado Entiendo que ese debuffo También contará Para este Guau Vaya crítico Entiendo que si Lo que pasa es que No vamos a hacer casi nada Este tiene mucha resistencia Ahora mismo Pero bueno Como digo Bueno que esto es una cosa Voy a poner esto Simplemente porque Ya el combate va a acabar Ya pronto Así que Casi que prefiero Salir con toda la vida Que pueda Con todos los personajes Con esto no iba a poder Con la momia Pero bueno Vale Listo Me ha mandado otra cosa de esta Cuando un esbirro muere Todas sus aliados Recupren un 65% de vigor Y Al empezar el combate De todos los enemigos Sufren menos uno al bloqueo Vale No está mal Pero creo que los que tengo Me gustan más ahora mismo La verdad Vale Sacamos aquí Al que teníamos Al golem Y metemos a la momia No ha ido mal esta tía En realidad No funciona mal aquí Sobre todo por lo que digo Como tienen mucha vida Los enemigos Le hacen mucho daño Vale Tengo tres puntos de talento Dije de ponerme Con la alquimia Esto Pero claro Todavía no voy a usarlo Esto bueno No lo sé Lo usaré a lo mejor En combates contra vos En combates peligrosos Hostias Este podría ser un buen ejemplo O usar lo de la calcinación Creo que voy a usar aquí La calcinación Porque no sé que son esta gente Y Me asusta un poco La verdad De hecho tenemos al tío ese Al primero del todo Que es el que no le debíamos Hacer mucho daño Con muchos ataques Con lo cual creo que voy a quitar a este Y podría llevar la momia No, la momia Hasta herida Al descongelado Atrás del todo Bueno, atrás del todo Se pone el decapitador En realidad, ¿no? Cada vez que hace esto Sí Con lo cual Al descongelado Se queda en la tercera posición Que es la suya En realidad, ¿no? Creo que está bien Creo que está bien así Y es lo que digo Posiblemente Como no sé lo que es Y además tenemos uno de ellos Es un veterano Voy a usar lo de la calcinación Era calcinación, ¿verdad? Destilación, perdón Vamos a la destilación Metemos ¿Qué es lo que tengo de más? Huesos Bueno, tengo de todo Carne Y esto, ¿qué es? Ectoplasma Ectoplasma es esto, ¿no? Joder, se mueve muy rápido esto Ectoplasma, meto un par de ellos Y uno de carne, por ejemplo Y en teoría ahora mismo Tenemos un 10% extra de daño Y que reciben un 10% menos de daño Se supone Según dice eso Y también podría usar algo de Objeto de un solo uso Que tengo bastante Y no lo estoy usando, ¿eh? Menos 8 de iniciativa Vale, esto mismo Por ejemplo Que además tenemos un descongelado No lo veo mal De experiencia no tenemos Tenemos también el del cerebro ¿Y esto qué era? Ah, vale Esto da un solo uso Más 30 la metamagia El cerebro también podemos usarlo En otra ocasión, ahora no Venga, vamos así Espérate, ahora que lo estoy pensando La viuda negra no es buena No es buena contra el Precisamente el tío que he dicho El que está primero El que está primero Hay que matarlo rápido Con golpes fuertes La viuda le va a hacer Está haciendo daño poco a poco A lo mejor debería llevar mejor Aunque sea el golem osio No va a hacer tanto daño Como ella, pero Al menos no va a hacer eso Vale, vamos así Mejor, sí Vamos a ver ¿Qué son estas personas? ¿En tu hora tiene menos 8 de la iniciativa? O sea que debo Efectivamente Se ha notado Se ha notado A ver, esto que es Inquisidor No se ve lo que hace Pero tiene mucha madura Y mucho bloqueo ¿Y este? Porta estandarte veterano Claro, está veterano Mientras porta estandarte Este vivo Sus habilidades sufren un 50% Menos de daño mental Vale, pues entonces Parece ser que Desde luego el daño físico Va bastante mejor Que el daño mental En general En este juego Ahora en esta Es la versión definitiva del juego Desde luego A ver A ver Como lo hago Me gustaría quitarle a este La armadura Creo que el principal objetivo Va a ser este O el inquisidor Es que no sé el inquisidor Lo que hace Quizá deberíamos ir primero a por él Ah bueno Pero este tiene el 50% de redirección Es verdad Vamos a intentar cargarnos Este primero Venga Bien Empezamos bien Le metemos aquí la marca Y hay que acordarnos De quitarle el bloqueo Antes de que le toque a él Bueno, lo puedo hacer con este En realidad ya Vale Ya no tiene bloqueo Y con este No sé si pegarle Claro Si le pego va Él se buffa Voy a esperar Voy a pasar el turno Actúe el primero ¿Eso qué es? Combustión ¡Hostias! Combustión además es importante 18-24 Pero es una trampa Lo que ha metido Creo que es una trampa Lo digo porque A lo mejor lo puedo quitar Con el descongelado No sé Pero ha metido una trampa De combustión ahí Interesante Sí, sí Yo creo que es una trampa Vale Tenemos turno De hacer Hechizo gratis Bueno, hechizo gratis Espérate Puedo hacer este Hago ese Venga Por si no lo matamos En un par de turnos Al menos que le reviente La trampa Y ya lo mate Supongo Uy, espérate A este ritmo Sí que vamos a matarlo Ponemos de nuevo aquí La marca Puedo quitar la trampa Entonces voy a verlo ahora Podría hacer esto Sí, se me ilumina esto El enemigo que le ha colocado La trampa Pide 50 puntos de vigor Vale Perfecto Además hacemos daño Muy bien Ah, pero sigue ardiendo Ah, que sigue ardiendo Pensaba que le iba Le iba a quitar la trampa Y le quitaba el fuego Pero no Vale Pues nada Pasamos turno con el golem De momento Pasamos turno con este también Momento Pero nos ha Nos ha hecho nada Nos ha hecho nada el fuego Ponía su oído por la resistencia Ah, que este fuego Sí es absorbible Hay otros fuegos que no Pero este sí Me ha dado la sensación De que sí, eh De que ha puesto Uh, cuidado Espérate Espérate que este Hay que muerlo de sitio Ah, vale Ya se ha movido el solo Eh Sí Este fuego es absorbido Por la resistencia Vale Entonces no es tan grave En realidad No es tan grave Eh Vale Creo que lo vamos a atrar pronto En realidad Voy a arriesgarme Voy a darle aquí bocaditos Estoy subiendo el daño Ahora mismo Lo sé Pero Quiero pensar que vamos a acabar pronto con él Bueno Si fallamos Quizás no Vaya, hombre Dos fallos seguidos, eh Ah, vale He explotado la trampa, ¿no? Vale Entonces este le pega ahora Le ha pasado oscuro Me parece muy rápido el tiempo, eh Deberíamos ir ahora por Oye No me he dado cuenta El portaznarte que ha hecho No me he dado cuenta Pero deberíamos ir a por este En realidad Me parece el siguiente más Bueno, el siguiente más El que es más susceptible De que le peguemos ahora Me parece a mí Todavía no tengo claro lo que hace Pero bueno De hecho puedo quitarle ya Los dos Bloqueos Por si acaso Este no tiene armadura, ¿no? Y va a decir Lo puedo traer hacia delante Pero no merece la pena De hecho Creo que voy a hacer esto Para bajar la iniciativa Y quitarles también Los bloqueos mágicos Porque me da por atacarles Con magia a ellos Este va a estar ardiendo Continuamente, ¿no? Voy a pasar turno De momento Sí No le hace daño el fuego No le hace daño Este es el que pone los fuegos Sí ¿Qué esencia mágica De nece? Ah, este nos está metiendo De bufos Lo que no he leído No he leído Qué de bufos son A ver Tenemos bastante de bufos En realidad, ¿eh? Mencimiento de presión Y la esquiva Joder Ah, por eso a lo mejor Estamos fallando tantos también Puede ser que sea por eso Claro Voy a curarme Y a ver si puedo tirar ahora El chifro de Quitarnos las debilidades Sí, sí Yo creo que vamos a hacerlo O esperamos al final del turno A lo mejor debemos esperar Al final del turno Por si nos lo tira otra vez Voy a pasar turno Con todo el mundo ahora, quizás Y antes de que llegue Nuestro turno Final de turno Lo hacemos Venga, tú en ellos primero A ver qué pasa Uf ¿Qué me ha hecho? Sí, nos has vuelto a poner Lo de eso, sí ¿Qué me ha hecho? ¿Qué ha hecho eso? No sé qué me ha hecho Pero no me gusta Antimagina, venga Protección Vale, ahora sí que puedo pegar Entonces No voy a moverlo de sitio Voy a pegarle con esto directamente Vale, entonces también hay que tener cuidado O sea, hay que tener en cuenta Que la movilidad Va bien contra este tío Por aquello de poder Quitar las El fuego Bueno, este mismo también puede quitar fuego En realidad Ponemos marca Vamos a hacerle aquí los bocaditos Para ir quitando a este Este yo creo que vamos a dejarlo para el último Este no hace mucho daño en realidad No está turde básicamente Pero en cuanto a daño no hay gran cosa Me parece a mí Y tiene mucha resistencia Eso es cierto Es muy tanque Pero ya está Este tiene Este tiene Vale, tenía armadura Se lo hemos quitado Bien, bien Le pegamos con el gol en ara Para quitarle el bloqueo que tiene Eso es Vale Uh, pega también con el palo También es cierto Claro que tenemos nosotros Un 10% extra de daño Un 10% menos de daño recibido Por lo cual eso también se tiene que estar notando En el combate en realidad Me encanta que sea gratis este hechizo Me encanta De hecho no sé si ponerme de nuevo El objeto que me hacía Que cada vez que usar un hechizo Hacía daño físico Me lo voy a pensar Porque ahora que estoy usando Tanto hechizo gratis Todos los turnos Ahora estoy usando hechizo Todos los turnos Literalmente Es un poco más de daño Creo que son 15 Lo que hacía o algo así No es demasiado Pero bueno Son 15 todos los turnos Vale Ahora ya mueren Vale Ahora este es el que hay que bajar La resistencia Voy a hacerle el bocado Bueno espérate No primero esto Ah no Si este no tiene armadura Claro Este no tiene armadura Lo que tiene resistencia al daño directamente Mira voy a hacer esto Para ganar un poco de maná Básicamente porque no creo Que le haga mucho daño con él Teniendo el 75% reducido Este se va a acabar yendo Me parece a mi Mira nos ha vuelto a aturdir a este Bueno espérate Lo que le puedo hacer es esto Claro le puedo hacer esto Para que reciba más daño E incluso le puedo tirar Venga le voy a tirar la trampa A ver si cuela Y aguanta un par de turnos sin irse Por patas De momento no se va Esto no le hacemos nada Prácticamente Oye el 5% de esto También le afectará La trampa del suelo Supongo que si ¿No? Digo yo que si Este es el que hay que dejar el último Voy a curarme Así salgo entero del combate Con toda la vida Espero Vale me parece bien La trampa Uh no ha muerto Claro no ha muerto Claro es que tiene mucha resistencia Normal Vale ya Los bocaditos seguramente lo maten Vale Sangre del héroe Durante la primera ronda del combate El efiro causa un 50% más de daño Y es inmune al daño Y a las debilidades Uh Hostia un 50% más de daño Hmm Pero es que solo es una ronda Y otro un cerebro de nivel 27 Voy a mirar el mortalario Mira me han dado un pergamino de la lluvia Voy a mirar el mortalario Porque esta gente A lo mejor sería interesante Ver lo que hacen Para tenerlo un poco más claro En realidad Ya más o menos Los estoy intuyendo Viendo un poco lo que hacen Pero no estaría mal Ver un poco más Voy a ponerle más armadura física Al golem A este nada Vale A ver el mortalario estaba ¿Dónde está el libro este? No Si A ver Me falta mucha gente en realidad Bueno me faltan Veteranos supongo ¿No? O sea en las versiones Veteranas de esta gente ¿No? Si por ejemplo El de este no lo tengo El de este tampoco El mago básico No lo tengo A lo mejor vendrá aquí ¿Puede ser? Ah no si El mago está aquí El mago está aquí El mago de mente Si Falta las versiones Veteranas creo yo Los enanos Esta gente A ver Vamos a ver Caballero Ataque físico Bueno en realidad Recubre una cantidad De vigor y cordura Equibre un 200% Del daño causado Vale Lo que no sé por qué No usa estabilidad siempre Yo lo usaría Si fuera él Supongo que no puede hacerlo O tiene más de al bloqueo Vale Vale Vamos a ver lo que hace Esto que se pone como Un super guerrero Se bufa parece Esto es ataque físico Aplican la debilidad El objetivo sufre Menos 25 la módula Y será esto ¿No? Recupera un 50% De su vigor máximo Y un 50% De su cordura máxima Así Porque sí Se aplica una fortaleza Que causa Madre mía Esto es burrísimo Esto es burrísimo Esta habilidad Menos mal que no la usan Todos los turnos Ya digo Porque si no sería Esta Todas las alias Recuperan vigor Y cordura Vale Marca el objetivo Vale Recupera vigor Y elimina todas las Esto Y llamará Más una Ah Por cada debilidad Vale Entiendo Por eso en el combate anterior Eso es bueno leerlo en realidad Por eso en el combate anterior Tenían tanta armadura Y tanto bloqueo O sea Tanta armadura mágica y física Llegaron a tener 4 Cada uno 5 o algo así Porque ya tenían muchas debilidades Por el tema del fuego Antiguamente las sacerdotisas de la orden Eran magas que se ponían voluntariamente A servicio de una noble y honorable institución Sin embargo Lo que antes era un proceso voluntario Ha cambiado muchísimo con el paso de los años Hoy en día se lava el cerebro A ciertas magas jóvenes Para garantizar su lealtad Inquebrantable A la orden Y se les explica Que sus poderes provienen De la sagrada fe Y de dones divinos De esa manera Quedan completamente ligadas Al servicio del gran maestre Entonces están un poco también Como comida en la cabeza En realidad Aturde Vale Y el portastandarte Es el que sobre todo quería ver Los portastandarte Tienen una larga y orgullosa tradición Que consiste en morir Cumpliendo con su deber De sostener en el alto El símbolo del reino Pero ese es precisamente El motivo De que sea tan eficace Cuando se trata De mantener alta la moral Cuando se tiene un pobre idiota Dispuesto a traer Así los ataques De los enemigos Puede uno preocuparse Un poco menos Que por su propio pellejo Basta con otorgarles Unas pocas bendiciones menores Y no resulta sorprendente Que los combatientes Estén mucho más dispuestos A batirse Mientras lo hagan En presencia de dianas Compat Es decir Deportastandartes Vale Son dianas compatas ¿No? ¿Qué hacen? Vale Esto es lo que hemos visto La debilidad que nos mete El objetivo tiene mejor La protección Aplica una fortaleza El objetivo causa Un 50% más de daño Esto no lo ha llegado a cero No me suena que lo ha hecho Recupera cordura Está claro que Ya digo Que parece que contra la cordura Le han ido muy a saco Por la cordura En el early O sea En el juego definitivo ¿No? Parece Me parece Muy superior Un equipo físico Como estamos llevando nosotros Que un equipo de cordura Básicamente porque Creo que a los esbirros En sí les han bajado Los ataques de cordura O es la sensación Que me ha dado a mí Yo creo recordar Que antes había Más variedad No lo sé O más No sé Más cosas que hacer O quizás es que Antes había menos esbirros Puede ser Y claro Los que han ido metiendo nuevos Son físicos en realidad O sea Por ejemplo El descongelado Y la viuda negra Los dos son esbirros físicos La viuda negra Tiene un ataque mental Pero solo uno Entonces claro Ahora Hay bastante más variedad En cuanto a físicos Y sobre todo eso Por lo menos En esta planta en concreto Estoy viendo que hay muchas cosas Contra el daño mental O sea que Parece que el juego Te anima a que vayas a físico Vale Eso por aquí Y el otro Parece el ataque del palo ¿No? Sí Este en realidad No es muy peligroso entonces Hombre Esto sí Este buffo Es el único que me preocupa Los demás Bueno Y el de buffo Vale, sí Es un poco pesado Sí que es un poco pesado Por el de buffo Y el buffo Pero el ataque que hace No, muy allá ¿Qué viene ahora? Otro combate Vale Ay, no he leído Este lo he leído Ah, sí El caballero Sí Vale Pues nada gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Que yo creo que ha estado interesante Me gusta Me gusta esto de los esbirros nuevos Que estamos viendo El cómo intentar Intentar Exacto Combatir a cada uno Según sus fortalezas y debilidades Creo que de momento No lo estamos haciendo mal Al menos no tan mal Como empecé el cuarto piso Que recuerdo esas armaduras vivientes Que eran Se bufaban con los hechizos Y no hacía yo más que tirar hechizos Hasta que me di cuenta Pero bueno gente Lo he dicho Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De Iratus Lord of the Dead Hasta luego gente